Televisión y Movimiento ¿Qué tal auditorio? Saludándole con un gran gusto en este miércoles 16 de diciembre, pues hoy se inauguran ya oficialmente las posaditas, mucha gente está preparando estas actividades de fiesta de Algarabía, con vistas precisamente a los festejos de Navidad y de fin de año, le comento, la policía está implementando operativos alcoholímetros, si usted no quiere tener problemas, pues no conduzca alcoholizado, sin embargo, hay por ahí algunas autoridades que están cometiendo excesos, nos dan a conocer un dato importante de elementos de una corporación policíaca que precisamente su pretexto de aplicar estas revisiones para detectar si algún conductor ingirió o no bebidas alcohólicas, pues se están portando como verdaderos gorilas, como verdaderos gángsters, tenga usted mucho cuidado si se encuentra con esos tipos, les recuerdo, una cosa es el haber cometido un delito y otra cosa es cometer una falta al reglamento de tránsito, que aquí se tipifica precisamente el manejar en estado alcohólico y el trato que se le debe dar a uno y a otro es totalmente distinto, no permita que las autoridades se excedan cuando se someten a este tipo de revisiones, pero también le exhorto a que no maneje bajo los efectos del alcohol, evíte ese problema, evítele problemas también a gente inocente que tiene que andar por ahí en el transcurso de la noche, en la madrugada, realizando algunas actividades, si va a divertirse, pues hágalo con mucha, pero con mucha, mucha responsabilidad, ojalá y tomemos en cuenta todas estas recomendaciones que nos han hecho de forma intensa las autoridades, y bueno, la semana pasada, perdón, el programa pasado tuvimos aquí un tema, el tema relacionado con los servicios de salud, estos servicios que nos otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, la Secretaría de Salud, después de esto recibimos una cantidad importante de comunicados, de llamadas, de mensajes, de gente del auditorio que ha estado pasando por situaciones muy, muy complicadas, todos ellas redundan precisamente en el tema de la desatención, en el tema del desabasto de medicamentos, en el tema de insuficiencia de personal calificado para poder atender estas demandas de salud, conforme pase el programa voy a estar dándole lectura a algunos de estos mensajes para que usted tenga conocimiento, y ojalá y las autoridades pongan atención a esta situación, el tema de salud es un tema sumamente delicado, que ojalá y evitemos como autoridades tener pues esta desatención, este agravio que hay hacia los derechohabientes, que pues con justa razón hacen estos reclamos, y bueno, seguramente ha estado sed atento a los programas de Espacio Ciudadano, programas que se transmiten a través del canal 152 de ICI, aquí le hemos dado a conocer la problemática que vive el fraccionamiento El Rosario, ya se lo comentamos, es la unidad habitacional más grande en su tipo que hay en el estado de Oaxaca, concentra alrededor de 10 mil habitantes, 10 mil y tantos, ¿verdad? Más o menos, 10 mil habitantes en todas sus etapas, es una unidad que sigue creciendo, la mancha de este asentamiento se sigue incrementando, ya no solamente abarca el municipio de San Sebastián Tutla, implica también a otros municipios como San Antonio de la Cal, Colinda con Santa Lucía del Camino, Colinda con Santa Cruz a Milpas, y bueno, la demanda también de los habitantes de este asentamiento, la misma de hace más de 27 años, ¿cuál? Pues la desatención por parte de las autoridades, la falta de servicios básicos, ¿cuáles son ellos? La seguridad pública, la pavimentación, los servicios de salud, lógicamente, el agua, el alumbrado público, pero lo más importante de todo esto es de que les niegan sus derechos ciudadanos, no pueden participar en las elecciones para elegir autoridades, ni como votantes, ni para ser votados, esta es una situación que les está preocupando y que ya está siendo un gran boquete en este asentamiento, porque, pues todo esto les afecta a ellos como habitantes de este lugar. Hoy vamos a estar platicando y dándole seguimiento a este tema, porque así nos los han pedido nuestros invitados del día de hoy, están muy preocupados por lo que pasa, y por eso es que vamos a platicar con nuestros invitados del día de hoy, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Ariadna Elba Cruz Díaz, que hoy nos acompaña, bienvenida, Ariadna, vamos a platicar largo y tendido sobre este asunto del fraccionamiento del Rosario, ¿no? Sí, muchas gracias por el espacio también, para dar a conocer aquí a la ciudadanía, ¿no?, del fraccionamiento del Rosario, que estén enterados de qué es lo que está pasando. Claro que sí, a mi izquierda se encuentra el ingeniero Maximino Méndez Galvez, también los saludo con muchísimo gusto, bienvenido. Gracias por el espacio, muchas gracias por el espacio, y platicaremos respecto a todos los problemas que tenemos en el fraccionamiento. Claro que sí, y bueno, a mi extrema derecha, no alcanzo a saludarlo, pero también le doy la más cordial bienvenida a Martina Samar Castro, habitante del fraccionamiento. Así es. Bienvenido. Sí, estamos en la segunda etapa y pues estamos con la misma inconformidad, creo que esta es una inquietud generalizada de hace muchos años, y por eso estamos aquí, muchísimas gracias. Hace muchos años se encuentran, que se cuentan entre 27 y 30 aproximadamente, ¿no?, que es lo que tiene de presencia este fraccionamiento. Así es, de hecho, pues el fraccionamiento del Rosario, pues es el más grande, ¿no?, de hecho, de la ciudad de Oaxaca, y que inclusive nosotros en el censo del 2011, del 2010, perdón, éramos casi 11.703. El total de población del municipio es de 16.241 habitantes, y los que viven en el fraccionamiento son 11.707, y de este total también la cabecera municipal únicamente cuenta con 4.534. Entonces ahí si se dan cuenta, una cuarta parte es únicamente la que está en la cabecera municipal y las otras tres cuartas partes habitan el fraccionamiento del Rosario. Una cuarta parte, los menos dominan a los más. Así es. ¿Cómo es posible eso? Así es, y atendiendo a eso, nosotros el 19 de mayo de 2014 hicimos una solicitud ante el presidente municipal, Galdino Federico Reyes García, para que el fraccionamiento del Rosario se convierta en agencia municipal, dado que nosotros ya excedemos el requisito, ¿no?, o ya cumplimos el requisito que pide la ley orgánica municipal, porque nos dicen que para eso deben de ser más de 10.000 habitantes, entonces nosotros pues ya superamos eso, ¿no? Ya superamos, claro. Nosotros hicimos la solicitud, se la entregamos aquí al presidente, él pues dijo que la respuesta que dio fue de que iba a convocar a reuniones en el fraccionamiento del Rosario para ver si estaban de acuerdo en que se convirtiera en agencia municipal, cosa que pues resulta ser absurda, porque no va dentro del procedimiento que dice la ley, ¿no? Entonces en respuesta a eso nosotros presentamos un recurso de revocación para que emitiera otra respuesta, ¿no? Y sin embargo, pues pasó el tiempo, no nos dio, entonces por eso es que nosotros acudimos al Tribunal Contencioso Administrativo. Y de hecho presentamos la demanda el 21 de enero de 2015. Esta es la fecha que no han dictado sentencia al Tribunal Contencioso Administrativo, a pesar de que en enero ya se dividió lo que es dos juzgados en materia administrativa y consideramos que iba a ser mucho más rápido el trámite y definitivamente no. Estamos esperando la sentencia que dicte este Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Y por qué creen que se ha retrasado tanto exceso de trabajo, desatención? No sé. Hoy no se ignora, no se ignora, pero pues nosotros por eso estamos aquí, porque queremos que esto se agilice. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la problemática día a día, ¿no? Entonces, no sé cuál es la tardanza que ellos han tenido para esta gestión. Simple y sencillamente los afectados estamos siendo nosotros y pues seguimos siendo los afectados. Como decía el ingeniero, no somos las tres cuartas partes y nos está dominando una cuarta parte, ¿sí? Incongruentemente, pero es la realidad, ¿sí? Ahora aquí, esa cuarta parte, ¿sí? Está sobreponiendo autoritarismo ante todo lo que se gestiona. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? Lo tenemos alumbrado, muchas lámparas fundidas, inseguridad total, no hay seguridad, ¿sí? Por lo cual, asaltos por donde quiera, ¿sí? Homicidios, porque ya se nos están dando, después de que era un fraccionamiento tranquilo. Ahora, usted va a gestionar algo a San Sebastián, simple y sencillamente le dan largas, 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 largas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esto se agilice, de alguna u otra manera, ¿sí? Y si los tribunales, tenemos un año, como usted está escuchando, que esta gestión se hizo, y estamos terminando el 2015, y no hay una resolución, ¿sí? A favor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esto se agilice. O sea, vamos viendo que cada día el deterioro es más, y más, y más, y más en nuestras calles, ¿sí? Entonces, lo que queremos es, atención, y que esto se solucione a la brevedad. ¿Por qué? Porque estamos tocando las estancias correspondientes para que nosotros seamos atendidos. Y creo que esto es lo más loable, ¿no? Es injusto, es injusto que, por ejemplo, el comité de una escuela se acerca a nosotros, vamos a Sebastián y me está pidiendo una cubeta de pintura para que nos puedan prestar la unidad deportiva. Es injusto, ¿sí? Entonces, no hay lógica que un grupo de cuatro o cinco familias estén ejerciendo el poder. La unidad deportiva que está dentro del municipio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que cuatro o cinco familias están ejerciendo el poder, el autoritarismo, ¿para qué? Nosotros somos las tres cuartas partes en el racionamiento, lo que es Foviste, Ivo, ¿sí? Lo que es Infonavit y Punta Vizcaya. ¿Y qué está pasando? Que no hemos sido atendidos. ¿Por qué? Por la necedad, ¿sí? La necedad de San Sebastián y todos sus cabildos. Sí queremos que esto se atienda y que se atienda a la brevedad posible. Como decía el ingeniero, hace 27 años, hace 25 años y más para acá y no somos atendidos. Usted va a lo que son las calles, es un asco, ¿sí? No tenemos alumbrado, no tenemos seguridad, no tenemos nada. Somos el fraccionamiento olvidado. Así de sencillo. Es un joven que empezó con una pequeña enfermedad, pero por desatención fue creciendo, fue aumentando y bueno, ahora tenemos prácticamente a un joven que requiere una intervención urgente, pero además una intervención delicada. Claro que sí. Todas las obras que se construyeron en el fraccionamiento cuando nos fue entregado, algunas obras se construyeron por parte de lo que era Ivo, cuando nosotros llegamos al fraccionamiento. Y esas obras fueron proyectadas para un determinado periodo de años. Ya lo rebasamos totalmente ese periodo de años. Todas las obras están deterioradas. El drenaje ya no es suficiente. El agua potable tenemos fugas por todo lado de las calles. El alumbrado público necesita cambios de bombillas. Nuestras calles están deterioradas. Y no tenemos solución a ninguno de nuestros problemas. El más importante es seguridad. Tuvimos que recurrir nosotros al gobierno del estado, a seguridad pública del estado, para que a través de ellos logremos que... Tenemos tres módulos de seguridad. Los tres están deteriorados. Sí, lo hemos visto. Nos consta porque ya fuimos a hacer un recorrido por este fraccionamiento. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos platicando. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Estamos transmitiendo en el canal 152 de Easy. Quiere usted ponerse en contacto con nosotros. Ahí está el número telefónico. 205-6300. Mensajes de texto. 951-172-5797. Vamos y regresamos. No le cambie. Aquí estamos presentes en Espacio Ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!